El cineasta Robert Zemeckis y la actriz Anja Tawai cerraron un acuerdo con el estudio Warner Bros. para rodar una nueva versión de The Witches, la popular cinta de 1990 protagonizada por Anielika Houston, informó Ivarieti. Hathaway será la encargada de asumir el papel encarnado por Houston en la cinta original. El film, que se basará sobre todo en la novela homónima escrita por Roald Dahl en 1983, girará en torno a la figura de un niño de siete años que debe hacer frente a la amenaza de un grupo de brujas. Fuentes consultadas por la publicación sostienen que la versión de Zemeckis será fiel al libro de Dahl y se alejará de la historia previamente dirigida por Nicolás. Roeg, Zemeckis escribirá el guión con su socio Jack Rapke. La obra estará producida por el propio Rapke, Alfonso Cuarón, y Guillermo del Toro, que en el pasado estuvo ligado al proyecto como director Hathaway, que está rodando actualmente una cinta titulada, DuPont, viene de dar un gran éxito a Warner Bros. con, Oceans 8, y estrena próximamente el thriller, Serenity. ¡Suscríbete al canal!